El día de hoy vamos a intentar trollear a nuestra mamá rara y estricta Pero no será tan fácil, porque si se despierta ocurrirán cosas muy malas Bienvenido chuiminecito con dos os Este es un juego sobre trollear a tu mamá En realidad me molesta decirlo, ya leíste el título Si, es un juego de molestar a mi mamá Sabes exactamente que hacer, trollear a mamás Hazle una broma a tu mamá Vamos a hacerle bromitas Uy, ya despertamos y todo Ey Liz, Charlie aquí Puedes hacerle una broma a tu mamá Sería gracioso ¿Qué hora era? Alguien vio la hora Son las 7 de la tarde Tenemos que llegar a la habitación de mamá ¿Pero son las 7? ¿Le vamos a hacer una broma a nuestra mamá en plena tarde a las 7 de la tarde? No, a esa hora ni siquiera estamos dormidos A esa hora nadie está dormido ¿Puedo prender las luces? Sí, mira Ok, ay mira, ya se ve más bonito ¿Dormimos en el garaje? Espérate, esto me da miedo, eh ¿Por qué nuestra mamá nos deja dormir en el garaje? Este es nuestro cuarto ¡Esta es nuestra mamá! Somos nosotros y nuestra mami aquí A mí se me hace que nuestra mamá no nos trata bien, eh Nos deja dormir en el garaje No tenemos ni cuarto aquí en la casa Ok, todo está apagado Primero voy a prender todas las luces Y veo que puedo hacer más cosas Tira la basura Podemos agarrar dinero Tenemos 2 dólares Tenemos 4, 6 dólares Aquí hay una llave Esto es mío ahora ¿Eso es para la llave de mamá? El cuarto de mi mamá está cerrado con llave Hola mamá Estás por aquí, mamá, jefa Tenemos un piano Toca el piano ¿Y la tele? ¿No tenemos tele? ¿Y la...? ¡No, amigos! ¿Cómo no va a haber una tele aquí? ¿Qué se van a poner a hacer aquí? A ver la fogata Amigo ¿Por qué no se ponen aquí, no sé Unos episodios de... Exactamente, del Skibit y Toilet Es un... Es un retrato de Skibit y Toilet Lo están viendo bien Ay, no me lo puedo creer Hay que prender más luces Este cuarto La lavandería ¡Ay! Están... ¡Están lavando dinero! ¡No! ¡Mi mamá literalmente lava dinero! Te van a llevar a la cárcel, mamá Te van a llevar a la cárcel, jefa Estás lavando dinero Ahora por aquí ¿Quién eres tú? ¿Es mi hermano? ¿Hola? Creo que sí Creo que esto es nuestro hermanito Hola, hermanito ¿Cómo estás? Nada más te vengo a robar dinero Tenemos 14 dólares Está nuestra mamá por aquí ¿Lo escuchan? Se escucha como alguien roncando Aquí, no Esto es el baño Y por acá... Tampoco Oye, sí No tenemos cama nosotros Nosotros dormimos en el garaje Somos... Somos el hermano que menos quiere Miren, en esta familia ¡Puerta de mamá! Vamos a abrirla Hazle una broma a tu mami ¡Mamá! ¿Dónde estás? Te voy a hacer una pequeña bromita Te voy a prender la luz Mira ¿Cómo estás, mamá? ¿Cómo estás, mamá? Voy a bromear contigo ¡Bromea! ¿Por qué me despertaste? Prende la luz ¿Por qué me despertaste? Es solo una broma, mamá No te lo tomes tan serio ¿What the fuck con la cara? Tengo que cuidar de ti Todos los días Y así me pagas Sí Nada más es una bromita Me tratas como basura, mamá Por eso me vengo Oh, oh Oh, oh ¿Qué va a hacer? Punto, 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 punto ¡Acaba de sacar una escopeta! ¿Qué es eso? ¿Me va a disparar? Me va a disparar Bueno No le hacemos bromas a la mamá Nos sacó un RPG y nos explotó Final 1 de 24 A ver Si el primer final es de la mamá Pues vamos a ver Qué podemos hacer con el hermano, ¿no? Y además teníamos dinero El juego me deja salir de la casa Necesito una llave para esa puerta Ok, sí podemos salir de la casa El patio también es un lugar Que tenemos que explorar Al igual que abrir Todo esto de aquí Igual y la llave La llave debe estar en el cuarto de mamá Estoy 100% seguro Para que los hijos no se escapen Pero igual Abriendo esto de aquí Yo no pierdo nada Yo no pierdo nada De tiempecito Oh, ¿puedo? Pon bloxicola Pero no tengo una Coca-Cola Sí, no tengo ninguna Coca-Cola Aquí en la estufa No pongas una bloxicola en la estufa Enfurece a mamá Aquí va a estar la Coca-Cola Aquí va a estar Aquí está la Coca-Cola Ya tienes un artículo Oh my God Solo puedo cargar una cosa Si tengo dos manos En una mano agarro la llave Y en la otra la Coca-Cola Bueno, mamá Te voy a abrir la puerta Pero no te quiero, Troya La mamá era de Ewa Por eso tenía el arma XD Ah, pues sí Tiene sentido El llano Tiene sentido Gracias por los 10 bits Son de Estados Unidos Aquí tienen armas Tenemos la Coca-Cola Y la vamos a poner en la estufa Vamos a ver qué es lo que pasa Vamos a explotar, ¿verdad? Ahí está Encendemos la estufa Esto, esto ya se está quemando Ahí está Ya se está quemando, ¿no? Hola Coca-Cola Eh, no sé si está pasando algo Con la estufa A ver, aquí está en rojo Eso significa que se está quemando, ¿no? No sé qué está ocurriendo aquí Con la, con la, con la estufa Creo que ya se está quemando Bueno, voy a dejar eso por ahí Quemándose Y me... ¡Ah, se está quemando! ¡No! ¡Se está quemando la casa! ¡Mamá, perdóname! ¡Mamá! ¡Mamá, yo jamás quise hacer esto! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ya ven a los bomberos Va a venir la mamá ¡Se está quemando eso! Eh, eh Traigan agua Traigan agua Tenemos que ir al baño Tenemos que ir al baño Rápido que eso sigue en llamas ¡No! ¡La casa! ¡La casa se está quemando! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Nos morimos! Acabo de sacar otro final El final del fuego Este es el final 4 de 24 Vamos a buscar ahora La llave para salir de casa Debe de estar Por aquí Llave Nada adentro Nada aquí adentro ¿Estás seguro de eso? Sí, no hay nada aquí adentro ¡Oh, my God! ¡Mamá! ¿Dónde tienes la llave? ¡Mamá! ¡Uy! Bonito Bonito cuadro, eh, mamá Muy bonito cuadro Aquí no hay nada Aquí no hay nada Cierra este Abre el de abajo No Los voy a abrir de abajo para arriba Creo que es lo mejor Para así poder ver todos No 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 Bueno, solo le vamos a robar el dinero ¡Toma, mamá! ¡Te robe todo el dinero! ¡Pero no hay nada! ¡Nuestra madre no tiene nada aquí! ¡Oh! Un catálogo ¡Es una tarjeta de crédito! ¡Con esto podemos comprar cosas! ¡Toma! ¡Le robamos la tarjeta de crédito a mamá! ¡Ahora! Inspiración y créditos Come un bocadillo a las 4 de la mañana Un huevo ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Despierta! ¡Hermano! ¡Sí! Es hora de despertar a Max Y arruinar su sueño ¡Sí! ¡Pégale! ¡Pégale con la tarjeta! No lo haré Él me ayuda a tratar con mamá Al menos Ah, vamos a dejar dormir a nuestro hermano Bueno, le robamos el dinero Nos faltan dos habitaciones El baño Y la de aquí a la izquierda Aquí en el... ¡Ay! ¿Puedo abrir todo esto? ¡Ay! ¡Mi madre! ¡Como hay algo aquí! Quien lo puso Es demasiado troll Pero... No, no hay nada Ah, y esa foto de gato Y... ¡Me dio miedo! O sea, imagínate hacer popo aquí Que te esté observando ese gato allá arriba ¡Oh! Le puedo bajar Toma, me va a salir un esquivid y toilet ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que hayas metido esa referencia? Agua caliente Agua caliente Ah, mira Puedo cambiar Si... Si dejo la regadera abierta Se podrá inundar la casa A ver Si ya quemamos la casa Ahora vamos a inundarla, ¿no? Eso sería lo mejor Voy a dejar el agua aquí abierta Y ahora sí Último cuarto Prendemos las luces Y... ¡Oh! ¡Es para aquí! La tarjeta de crédito es para esta computadora Le robamos todo el dinero a la mamá 40 dólares No vayas a la computadora después de comer Vamos a utilizar la tarjeta de crédito Solo voy a donar esto a alguna organización benéfica ¡No! ¡Eres tonto! ¡Cómprate cosas para ti! O sea, sí dona Pero cómprate cosas para ti Atrás de ti Hola mamá Hola mamá Perdóname ¡Mamá! Decía en mi teléfono Ey Estás en la quiebra No tienes dinero Me hiciste quebrar Te gastaste todo el dinero Uy Puedo responder No, no lo hice Te enojarás incluso Si no lo hice Que no lo hice ¿Qué son estas respuestas? Pero No le puedo picar Muevo el mouse Y no puedo picarle Le voy a dar click a eso Esperaba más Esperaba más que tus mentiras Me va a matar Me va a matar la mamá Oye mamá Esto es lo que pienso de ti Muérete madre Muérete Muérete Aquí mismo en la habitación Aquí mismo en la habitación Había una cosa que decía No utilices la computadora Después de comer en especial Un pastelito Y Yo recuerdo Que había un pastelito De este lado Vean, vean Aquí mero Aquí tenemos un pastelito Entonces Me lo voy a comer Estaba muy sabroso Y ahora Vayamos A la computadora Mamá Vamos a hablar con un extraño Hola ¿A poco nos podemos A chatear con gente random? Te gustaría reunirte No, no quiero conocerte Mira, somos inteligentes No nos juntamos con extraños Tengo cupcakes también No quiero conocerte Ok, le seguimos insistiendo En que no vamos a ir con él Estoy afuera de tu casa Solo revisa tus ventanas Oh, oh Oh, oh Oh, oh Va a haber Va a haber alguien random Aquí en las ventanas De mi casa Esto me pasa Por hablar con extraños Por eso tus papás No quieren que te pongas A chatear así con Con gente random En el omegle Hola Ahí está, ¿no? Sí, mira, mira, mira Ahí está el tipo Está parado ahí Ahí detrás del correo Ese va a ser el final Ese Final Peligro extraño Tengo una idea Vamos a abrir Todas las llaves de casa Ok, dejamos abierto El lavabo De la cocina Y ahora córrele 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 Chuy En las lavadoras ¿Se puede prender esto? No, esto no se puede Aquí hay una llave Llave de la puerta Amigos Oh, no El ruido ¡No! Se despertó mamá Ay, no Por el ruido No Mírame mientras hablo No, no te voy a ver jefa No te voy a ver ¿Qué estás haciendo? Me quiero ir de casa mamá Me voy a escapar Voy a robarte todo el dinero Solo estaba haciendo algunos deberes Que olvidé mamá Tú Ni siquiera Tienes tarea O sea que no vamos ni a la escuela Seguramente ni nos lleva Estamos atrapados ahí Dan Tal vez debería de haber No leí Muere Me va a matar Pum Me va Me va Pum Me mato Pero al menos Ya sabemos Donde está la llave Para salir de casa Al menos Nos vamos a ir con 26 dólares Aquí hay más 30 dólares Y ahora Movemos la lámpara Y podemos coger la llave Nuestra mamá no nos va a matar Y podemos escapar de casa Ahora sí Vámonos amigos Hay una persona ahí fuera Sigue estando el extraño Genial No tengo que estar en esta basura de casa Let's go Vámonos Haz lo que quieras What the fuck La salida Hola Amigos ¿Qué dice el árbol? No te hayas adoptado Yendo al signo de centro de adopción O solo sacaré a tu mamá ¿Cómo? ¿Quién escribió esta nota? Está escrita súper mal Bueno Somos libres Ya no estamos con nuestra mamá Hola Un mapache Seguramente si interactúo con él Me va a matar ¿Verdad? Ay Qué bonito Un mapachito Que brilla mucho Voy a aplastar tu cráneo en el suelo A menos que me des uvas Me va a matar Me va a matar Porque no le dis uvas Ah Ah Ok 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 Tenemos que darle uvas Corre 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 Nos va a matar un mapache Imagínate Imagínate Mapache Toma Te voy a dar estas uvitas Espero que sean uvas de verdad Y no así como de decoración de plástico Oye tú ¿Qué pasa mapache? No te gustaron Te daré una trompeta por tu uva Una de estas de aire Oh sí Tomaré eso Ok Oh Cool Gracias por el trato Bueno Tenemos esta cosa ¿Cómo la puedo utilizar? Me regalaron una de estas de Que suena de pi 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 Hola ¿Y tú eres? Eres un extraño ¿Y tu cara? ¿Qué dices? Hola Te gustaría ir a un lugar Del que no se habla por aquí El lugar se llama The Pit ¿Has oído hablar de él? No No importa Te gustaría ir a The Pit No No me gustaría No No quiero Pero no No puedo elegir Mira Esta vez Voy a pasar ¿Ok? Pasaré de eso Luego Luego ya voy contigo Extraño Luego ya iré contigo ¿Regresarás eventualmente? Sí, yo lo sé Yo sé que tengo que regresar contigo Pero No quiero conseguir ese final No sé para qué me pueda servir la trompeta La cosa esta Vamos al centro de adopción ¿Es este el centro de adopción? ¿Hola? ¿O esta es la casa de alguien? ¿Hola? ¿Alguien vive aquí? No El centro de adopción debe estar más por acá Centro de adopción ¿Hola? No No puedo avanzar Este es el centro de adopción ¿Y cómo le hago para entrar? ¿Cómo le hago para colarme? ¿Cómo le hago para que me adopte? Uy Más dinero tirado aquí Uy 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 34 dólares hermanos Estamos siendo bastante millonarios ¿Tenemos que entrar por la parte de atrás acaso? ¿Seremos unos ladrones ahora? Todo está súper oscuro Bueno El centro de adopción ¿Quién sabe cómo se le haga para entrar? Hay otra calle y un basurero aquí Dime que puedo dormir aquí ¿Puedo dormir aquí? No me digas Me puedo Me puedo quedar aquí en el basurero ¡Oh! ¡Un pato! ¿Y este patito? ¿Y este patocoche? ¿Patocoche? ¿Conducir? ¡Sí! ¡Puedo conducir el patocoche! ¡Oh! ¡Un pato! No tengo licencia de conducir Pero montar un pato no puede ser tan difícil Vamos a chocarnos Vamos a morir Nos morimos Nos morimos Chocamos De acuerdo Me lo merezco ¿Y este va a ser un final? ¿Final del pato? No No Pero pues Pero pues estuvo malísimo Ni siquiera vi que había afuera Por aquí debe de haber una tienda Mira, sí Una tienda Esto de aquí enfrente es una tienda Y encima de Halloween Among Us Hamburguesa Among Us Burger Aquí Está el dinero Para esto nos debe de servir el dinerito Sandwich venenoso Podría tener veneno Y vale 10 dólares Oh my god Por acá tenemos ¿Valen 66 las colas? ¿Las bloxicolas? Están carísimas, amigo Por acá tenemos Literalmente un lanzacohetes ¿80 dólares? No uses esto en nadie Especialmente en tu mamá Amigos Tenemos que conseguir 80 dólares Para vengarnos de nuestra mamá ¿Ok? Por acá tenemos Máscara de mapache Buena para hacer cultos Hay muchas cosas Acá tenemos un calentador Un palo inflable Por acá tenemos más dinero Debería compartir esto con Gary Uy 52 dólares No lo voy a guardar para mí Sabes que puedo ver la cartera ahí Ah tú eres Gary Solo le diría a tu mamá o algo No no le digas a mi mamá Que robe dinero No le va a decir a mi mamá Gary está feliz de trabajar con Cabisto Ok ni idea que Quien sea Cabisto Tenemos 52 dólares Si regresamos a casa Y agarramos todo el dinero Podemos comprar el RPG Y nos vengamos de mamá Vamos 60 dólares Amigos Llegó el momento de vengarnos de ella Más dinero por aquí Y sí Sí nos va a dar Sí nos va a dar Mamá prepárate Voy a comprar un RPG Para matarte Aquí Sí Aquí están Vamos Tenemos 80 Tenemos 82 Esto te sirve Esto te sirve Sí Tati Gracias por los 10 bits Vamos a matar a mamá Mamita Te imaginas que un final sea que te atropelle un coche Y yo estoy pasando por aquí súper confiado Ah sí Al lado del mapache también había más dinero Y por allá también hay más dinero No hombre Yo estaba bien ciego entonces Hola Quiero un RPG Me lo venden Mira aquí había dinero también RPG No preguntes por qué estamos vendiendo eso Mamá Mamá Deja voy con Eso fue tonto de tu parte Como ¿Me arrestaron? ¿Me arrestaron? Para mi defensa Iba usarlo para hacerle una broma a mi mamá Eso no te sacará de la cárcel Le diré a tu mamá lo que hiciste Es que no lo pagué ¿Verdad? No Me fui sin pagar Qué pelotudo Me fui sin pagar No me lo puedo creer Soy tontísimo No pagué Por eso me arrestaron A ver Ahora sí Agarro esto Y voy a pagarlo Tengo 90 dólares Quiero pagarlo Este Que los artículos cuestan 80 Habla conmigo de nuevo para comprarlo ¿Sí? Listo Ya lo compré Ok 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 Tenemos Tenemos esto pagado Ahora sí ya voy a poder salir ¿Verdad? Salimos Y sí Vamos Ya no me arrestaron Mamá Espérate a la sorpresita que te voy a dar Es una Una bromita Te voy a devolver mi bromita toda loca Bromita insana Pequeñita Pequeñita bromita madre Nada Nada en contra de ti Mami 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 Mira este truquito mami Mira este truquito mamá Mira Si le doy un clic Dispara ¿Verdad? ¿Cómo le hago para que dispare? No sé cómo dispara esto Oh no No dispara Porque o sea Quiero bromear con ella Pero no quiero que me dé el primer final ¿Por qué me despertaste? Porque te quiero disparar con esto Hola mamá ¿Recuerdas los tiempos en los que me trataste como basura? Oh sí Nos vamos a vengar ¿Será mejor que guardes eso? ¡No lo voy a guardar mamá! ¡Te vas a morir el día de hoy! Y si no lo hago Te vas a morir mamá Te vas a morir Última oportunidad ¿Por qué me despertaste? ¡Oh! Le disparamos Le disparamos a mamá Pero no se murió Final Lanzador de cohetes La violencia siempre es la respuesta amigos Pero ni se murió la mamá La mamá aguantó todo eso Estuvo bien chafa el final O sea Nos vengamos de mamá Y estuvo horrible A ver Conseguimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Conseguimos 8 finales de 24 Entonces Les propongo Que si quieren una segunda parte Donde acabemos Todos los demás finales Dejen su likecito Se suscriban Y por favor comentenme Cómo se consiguen esos finales Porque Porque estoy bien perdidote La verdad Hay muchas cosas que se pueden hacer afuera Y también muchas cosas que se pueden hacer aquí adentro ¡Estoy perdido!